hola bienvenidos a la tejedera de susana seguimos en este mes patrio entonces ya hicimos unos gorritos muy mexicanos y ahora vamos a hacer bueno vamos a necesitar esta hambre acrílico o hilaza si quieren lo que más a la mano en color verde rojo blanco tijeras y estoy tejiendo con gancho 2.75 entonces vamos a tejer un chile un picante que bueno los mexicanos a todos le ponemos picante 1 2 4 5 7 y 8 medios puntos cerramos nuestro círculo y en la siguiente vuelta vamos a hacer puros aumentos que son dos medios puntos en un punto anterior esto para que la parte superior sea más ancha y la parte y vamos a ir haciendo las disminuciones de acuerdo esto va a ser un chile jalapeño y más adelante les voy a hacer otro video para hacer un chile ancho o chile poblano si les gusta suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de las de los videos que subimos entonces bueno la siguiente vuelta hacemos un aumento y un medio punto lo vamos a hacer en toda la vuelta entonces ya terminamos nuestra vuelta de un aumento y dos medios puntos entonces ahora lo que sigue vamos a hacer un chile pequeño entonces vamos a hacer la parte de arriba vamos a hacer 5 vueltas sin aumentos y sin disminuciones para hacer la parte ancha de acuerdo y para ir formando el el cuerpecito recuerden vamos a colocar un marcador para saber las vueltas que tenemos que hacer de acuerdo entonces estamos en la primera entonces ya hicimos nuestras 5 vueltas 1, 2, 4, 5 y vamos a empezar con disminuciones de acuerdo vamos aquí acá y jalamos bien y hacemos 4 medios puntos 1, 2, 3, 4 1, 2, jalamos bien 1, 2, 3, y 4 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 la primera disminución las vamos a hacer así las otras ya no ¿por qué? porque los chiles por lo general son torciditos no son tan derechos entonces podemos jugar con las disminuciones para que nos quede más naturales para que nos quede más natural 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, y 4 1, 2, 3, y 1 entonces miren por ejemplo la siguiente vuelta la vamos a hacer de solo medios puntos sin aumentos sin aumentos y sin disminuciones entonces como les decía en esta siguiente vuelta como ya hicimos la vamos a hacer 1 1 1 2 1 punto y las disminuciones y todos los demás los hacemos sin aumentos ni disminuciones estoy utilizando estambre acrílico marca candy es muy práctico para y económico si queremos hacer muchos llaberitos entonces hago en la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución un medio punto otra disminución y los siguientes son puros medios puntos entonces ya terminamos esta vuelta y vamos a rellenar un poco antes de que esté más cerrado y nos cueste más trabajo hay que ponerle bastantito relleno de este tipo de almohada para que tenga buena consistencia y no se vea todo apachurrado porque a veces ya entre más vamos haciendo las disminuciones y vamos a ir cerrándolo nos va a costar más trabajo este chile no va a llevar ojitos pero si no se los podemos colocar en este momento antes de colocar el relleno si ustedes así lo deseen entonces bueno la siguiente vuelta vamos a hacer uno dos y una disminución uno dos uno dos uno uno y vamos a hacer una vuelta y vamos a hacer los medios puntos entonces hice una vuelta y otra segunda vuelta de puros medios puntos y ahora vamos a hacer una disminución y un medio punto ya para irlo cerrando empieza a costar un poco más de trabajo irlo cerrando como lo estamos tejiendo bastante ajustado pero es mejor a que luego se vea el el relleno entonces vamos a colocar un poquito más de relleno ok Gracias. Vamos a echarle otro poco. Más vale que sobre. Aunque falte. Y miren, a pesar de que le estamos rellenando con bastantito. Y estamos adicionando. No se ve el relleno. No se ve que estamos haciéndolo bien. Y la que sigue. Vamos a hacer medios puntos. Sin aumentos y sin disminuciones. Entonces, ahora vamos a hacer. Siguiente. Una. Ya nos está costando más trabajo. Darle vuelta. Y dos. Y cortamos una hebra. Darán. Y ya conforme tenemos el relleno. Se lo podemos ir. Acomodando. Y ya le podemos ir dando la forma. Jalamos este hilo. Esta hebra que nos quedó. Y listo. La base de nuestro chile. Ya quedó. Ya si quieren pueden ponerlo por ejemplo así. Le pueden poner su sombrero. Y sus ojitos. ¿De acuerdo? En el siguiente video. Les este. Vamos a hacer un chile rojo. Y le ponemos ojitos. ¿Qué les parece? Bueno. Muchas gracias. Se llegaron hasta aquí. Si les gustó. Suscríbanse. Y nos encuentran en Instagram. Facebook. Y YouTube. Gracias.